Este equipo remate con la cabeza al travesaño y tiene que sacar agua del pozo, sigue el Morelia, que seguía atacando y seguía llegando en varias ocasiones, teniendo la oportunidad de esta clara nuevamente. Ahí está Emilio Mora, ahora sí resolviendo perfecto al 36, luego de la gran jugada de Claudinho. Vendría esta falta dentro del área, el árbitro estaba marcando el penalti. Ahí está la falta clara sobre Daniel Osorno, viene Juan Pablo Rodríguez, ejecuta mal, alcanza a sacar el guardameta Cisneros y parecía que se complicaba la situación para el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe, expulsión para Claudinho, eso fue fundamental. Remate con la cabeza, ahí estaba ya el uno por uno de Eduardo Bustos Montoya empatando el partido, uno por uno al minuto 55 y viene Darío Franco con ese empuje que tiene y viene finalmente Daniel Osorno para meterla en su portería. La recta final del partido, el Morelia parecía que se salía con la suya en el Estadio Jalisco, los berrinches de Tomás Boy, cuando aparece en los últimos instantes del encuentro, aparece Hugo Castillo para poner el dos por dos definitivo al 87, el Atlas califica. Juego de vuelta en el Estadio Azteca, la afición del América esperanzada en que su equipo dé un buen partido y lo hizo el mejor partido sin duda en todo el verano para el equipo americanista ante Santos Laguna que solo se dedicó a defenderse sin atacar que fue donde se metió en problemas. Esta es una muy buena jugada de Damián Álvarez, la pared, el centro, el remate y Paredes estaba en fuera de juego, aunque no lo parecía al momento del toque, el árbitro Alcalá señaló fuera de lugar, Damián Álvarez haciéndola de fantasía, metiendo el centro, el remate, gol de la América. Al minuto 22, Javier Espínola le daba la esperanza a los aficionados, Damián volvió a desbordar, no encontró rematador, Cuauhtémoc escapa, está solo Paredes, increíble, la falló de manera increíble, Cuauhtémoc mete este tiro, golazo al 59, 2 por 0 al América, le quedaba un gol y le quedaban 31 minutos para buscar el 3 por 0 y así el pase a las semifinales, Adrián Martínez retuvo otra vez el centro, Cuauhtémoc pasó por un lado, fue la última, América no pudo, ganó 2-0, Santos fue el que clasificó. Gol, error y figura de los partidos de vuelta de los cuartos de final, este es el gol, vívalo usted, es un golazo, Héctor Adomaitis frente a las chivas, el error, Juan Pablo Rodríguez, tiene la gran oportunidad ante Morelia en el tiro penal, y lo va a fallar, ahí falla, reacciona muy bien el arquero, y es el error, otro gran error de Mario Alvarán, el portero del Toluca, que a final de cuentas, le cuesta el puesto, vean ustedes la salida, pierde de vista la pelota, se pasa, y viene el jugador delgado de Necaxa, y hace llamada. Empezó ayer el torneo de Corea, justamente en el estadio olímpico de Seúl, que en el 88 fue sede, de la inauguración de los Juegos Olímpicos, una vistosa, y espectacular inauguración, el entrenador del equipo coreano, saludando al público, la puente entrenador de México, la selección mexicana y la selección coreana, muy diferente a esa selección coreana, la que se vio en el mundial de fútbol, un equipo en casa, rápido, dinámico, vertiginoso, muy veloz, muy peligroso, y que no ganó ayer, porque no tienen puntería los coreanos para hacer gol, ante un México lento, un México diferente, un México donde Cocteo Blanco desapareció del partido, donde solamente se luchó, se batalló, donde Terraza se encuentra un gol, producto de una jugada muy desafortunada de la defensa coreana, donde México se pone adelante 1-0, y a pesar del dominio coreano, saca un apuradísimo empate, con mucha, mucha fortuna. Sí, lo que hace Kim en este primer gol, es poco digno para una selección mayor, digo, cualquiera se equivoca, el error es grande, Kim deja pasar la pelota, la pierde de vista, Terrazas está ahí, de repente la define muy bien, Terrazas, contra lo que ocurrió el otro día, una jugada de mucho mayor grado de dificultad que había resuelto, y México se pone en ventaja, eran los primeros instantes del partido, 15 minutos, Corea a los dos minutos, está consiguiendo el gol del empate, por medio, para mi gusto, del mejor jugador que tiene en muchos años. Sí, además, se comentaba bien en la transmisión, le decía José Ramón, que si Corea tuviera un centro delantero contundente, ¿cuántos goles podría hacer ese fútbol que practican? Porque se dice que a mayor velocidad, menor precisión, Corea de repente, tiene las dos juntas, tiene velocidad y tiene precisión, y le falta culminación, le falta un hombre que meta goles. De México, podríamos decir, bueno, con la cobertura que hace André Marín, que el desgaste, por supuesto, de 5 o 6 horas, en el aeropuerto de Chicago, y subir, bajar del avión, y las 14 horas de viaje, llegar a dormir, no es que sea un justificante, pero yo creo que va a ser más en el siguiente partido. Ojalá, ojalá mejore México, porque le toca a lo mejor un rival de más calidad, que es Croacia. Aquí hay un claro penalti, que el árbitro no marca, cuando el club de Osores, casi casi saca de la jugada al jugador coreano. Pero bueno, el partido termina 1 a 1, deja en evidencia algunas cosas del equipo mexicano, lentitud, ante la rapidez de los coreanos, en el segundo tiempo, con el ingreso de Ramón Ramírez, mejor manejo de partido, muy pocas llegadas, esta que alcanza a tocar la cabeza del defensor coreano, y se va a un lado de la portería, del arquero Lee, y después, la buena actuación de Ríos atrás, la buena actuación de la defensa, que lleva ayer todo el peso del partido, frente a un equipo de Corea, que se desplegaba con una gran velocidad, con un gran ritmo, con mucha intensidad, y con llegadas de gol, claras, que no supieron aprovechar, efectivamente, este joven, es muy buen jugador de fútbol, es muy rápido, muy joven, pero le falta, concretar. Sí, 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 le falta puntería, es evidente. Corea, te digo, nos ofrece ayer una preocupación por la selección mexicana, pero al mismo tiempo, una actuación, que sí nos hace pensar en que tiene mejor futuro, que lo que tuvo hace algunos años, pese a que tiene ya cuatro mundiales jugados, de manera consecutiva, veamos qué es lo que ocurre, también un rival funciona, de acuerdo a los espacios que le da el adversario, ayer Corea tuvo esos espacios, podremos ver en el desarrollo de esta Copa Corea, qué tanto va mejorando este equipo, y a Japón lo veremos en la Copa América de Paraguay, como invitado especial. Sí, Ramón Ramírez, Valencia, Pablo César Chávez, casi al final Cabrera, le dieron un cambio al equipo mexicano, que fue dominado, casi de principio a fin, por los coreanos, pero al final se salvó de la posibilidad de un gol, con llegadas como esta, donde de repente se encontraban ya ante la portería, y tiraban mal, pero bueno, eso es cosa los coreanos, los mexicanos se defendieron, y sacaron el empate, que les permite estar en la pelea, por el título de esta Copa Corea. Que por cierto, hay que decir que lo va a ganar, el equipo que haga más puntos, y en caso de empate en puntos, goles, es más, México se vendrá, o regresará al continente americano, aún cuando no haya terminado, el completo de los juegos de la Copa de Corea, y decir que también Manuel Lapuente, va a tener a siete jugadores más, para los siguientes partidos, además de los tres del Atlas, tres de Toluca, a campus. Y ya estarán un poco más descansados, el miércoles juegan con Croacia, mismo horario, a las 5.45 de la mañana.